Bueno, por ahí entonces... Ay, espérate... Es mi momento de brillar... No puedo, no estás hablando de nuevo ahí. ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Ey! ¡Cómo escuchas! ¡Me va a dar horrible! ¡Ana está nada! ¡Mirate, güey! ¡Qué está! ¡Mercita nada! ¡Mucho mejor! ¡Tengo 48! ¡Más vale que te salga de mi camino! ¿Qué tal? ¡Me necesito ayuda, me necesito ayuda! ¿Dónde estás? ¡Muerto! ¡Muy bien, mi familia! ¡Muy bien! ¡Muy bien, mi familia! ¡Muy bien, mi familia! ¡Muy bien! ¡Que salga de todo! ¡Está golpeado! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡Muy bien, señor! ¡Muy bien, señor! ¡Muy bien, señor! ¡Estoy moviendo la carga! ¡Ah! ¡Muy bien, señor! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Más no puedo hacer ya! ¿Cómo chuta me va a subir, Fren? Yo tenía la opción en miенное. Gracias.